Oración para que diga el enfermo Señor, eres todo justicia La enfermedad que me has enviado, debo merecerla Porque jamás haces sufrir sin causa Para mi curación Yo me entrego a tu infinita misericordia Si te place devolverme la salud Que tu santo nombre sea bendito Si por el contrario debo sufrir aún Que a sí mismo sea bendito Me someto sin murmurar a tus divinos decretos Porque todo lo que haces no puede tener otro objetivo Que el bien de nosotros tus hijos Porque todo lo que haces no puede tener otro objetivo Que el bien de nosotros tus hijos Haz Dios mío que esta enfermedad sea para mi un aviso saludable Y me lleve a meditar sobre mi mismo Lo acepto como una expiación del pasado Y como una prueba de mi fe Y como una prueba de mi fe Y sumisión a tu santa voluntad Amén Amén Amén